Vamos a ver, lo único que conocemos es algo que ya en su día nosotros en esta comisión hemos transmitido y después además lo ha transmitido también una eurodiputada de esa llana, es que parece ser que hay un lobby que tiene su oficina en Bruselas, que es Permet, donde estaba desarrollando unos intereses a favor de unos determinados tramos de ferrocarril. Eso es lo que tenemos y que sabemos de que ese lobby nos costa, así nos lo transmitieron a nosotros y también lo ha dicho la eurodiputada, que está financiado, entre otros, con fondos del PDK y el eurodiputado, que es el señor Tremosa, es el que lo está defendiendo. Eso es algo que nos ha llegado la información y lo hemos puesto sobre la mesa, el que se estaba defendiendo un determinado tramo. Ahora, eso no debe ser obvio, para que el tramo que nosotros estamos reivindicando siga adelante, forme parte de los fondos europeos y que nuestro gobierno tome cartas en el asunto para incluirnos en los presupuestos generales del Estado y se acometan las inversiones alemadas.